Hola amigos, aquí estamos con otro review, en este caso un fidget. ¿Qué es un fidget? Son como unos juguetitos que se tienen en el escritorio, se llevan en el bolsillo con el ánimo de ayudarnos a desestresar o entretenernos en los ratos que estemos aburridos. Normalmente se basan en unos juguetes que hacen unos ruidos o vayan variando de situación para que uno pueda ir haciendo mientras está concentrado en otra cosa. Este de aquí, como veréis, simula dos cartas como si fuera una baraja que destapas. La sensación de abrir una baraja. Tiene dos tapas, clic clic como veis, y está hecho para relajar con el ruido. Este se puede abrir y cerrar. Bien, estos están hechos de metal, así que pesan bastantes. Y este que tenemos aquí es una imitación, os pondré el enlace en el vídeo, de una marca que es muy famosa por fidgets de calidad que es Lautie, se escribe por si queréis informaros. Tiene varios de los más famosos, los hace esta empresa. Eso sí, claro, el original te puede valer entre 100-200 euros. En cambio, estos de imitación valen una décima parte. Y bueno, como veréis, aquí atrás se destaba un poco. Hay un sistema de imanes que es el que hace que se trabe o que se quede en una de estas tres posiciones. Aquí abajo va fijado, para que no se separen, no se pierdan. También tiene así un poco de margen, si haces aquí, te gusta el río de este. Eso sí, son de metal, eso significa que son fuertes, pero también pesa lo suyo. Pero también es como más agradable, ¿no? Cuando es algo, una cosa sólida que veis para hacer esto. En este caso tiene dos colores de contraste, ¿veis? Como color oro y color oro dorado. No, oro rosa, creo que se llama. Evidentemente no son de oro, son de bronce o de algún material así duro y sólido. Y este, la calidad, pues nos ha gustado bastante. Esperábamos que sería más malo siendo una imitación, pero está bastante bien. Aquí el relieve. El de atrás imitan el logo de Lauti y todo. Evidentemente no ponen su nombre, ni es el mismo exactamente diseño. Pero bueno, ya se ve la idea de en quién se inspiran. Así que ya veis que con una sola mano se puede hacer. Inconvenientes de este juguete. Claro, hace un poco de ruido esto en una reunión o en el trabajo. Si no es que estás solo, no lo puedes usar. Si es para estar en la calle, mientras pasas en la calle no pasaría nada. Pero en un sitio cerrado, este juguetito es de los que hacen ruido. Así que aquí está. A ver qué os parece a vosotros. ¿Tenéis algún otro favorito que nos recomendáis? Si nos dejáis un comentario.